La costa chica es bella y queremos que lo siga siendo. Queremos parar la destrucción ecológica para que nuestra generación conserve la naturaleza para los que vienen después. Por eso grabamos nuestra novedad, la chilena Pobre Tierra Mía, en un basurero con un olor muy desagradable y lleno de sopilotes. Pero bueno, aquí le vamos a dejar un adelanto de nuestra advertencia expresada en la letra de la chilena Pobre Tierra Mía, que estará disponible este 22 de abril, que también es el Día Internacional de la Madre Tierra. El Padre ha tratado en tu redondez, llevas el pecado de tu suerte pía.